No, la cabinada activada. Recuerda, sin supervivientes. Primera sangre. Primera sangre. BFG acercándose. BFG aparecida. BFG soltada. Runa demoníaca ha aparecido. Mancubus enemigo ha aparecido. BFG. 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 C'tan. BFG. 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 BFG acercándose A terminado la acusación de Muniaca BFG aparecida BFG soltada Agua fiestas BFG Sigue 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 Invisibilizad acercándose Llega una ruta demoníaca Invisibilizad aparecida Ruta demoníaca aparecida Mancobus Invisibilizad soledad Llega cortada A medida de la derrota Invisibilizad soledad Aljean Invisibilizad soledad BFG acercándose BFG aparecida BFG soltada BFG 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 ¡Vamos, fiestas! ¡Quierta un minuto! ¡Quedan cinco bajas! ¡BFG acercándose! ¡BFG aparecida! ¡Quedan 30 segundos! ¡Queda una baja! ¡Límite de puntos alcanzado! ¡Victoria por poco!